¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros no podemos pasar! ¡Ya lo solucioné! ¡Claro! ¿Qué espera? ¿No tenemos todo el día? ¿O sí? Plumíferas. Aventuras voladoras. Próximamente, solo en cines. ¡Esto es vida! ¡La ves todo de día! ¡Veo cosas que nunca había visto! ¡Vo cosas que el mundo se aleja despacio de mí! ¡Una música dulce tocada solo para mí! ¡Volaré! ¡Vo cosas que el mundo se aleja despacio de mí! ¡Aventuras voladoras! ¡Vo cosas que el mundo se aleja despacio de mí! ¡Vo cosas que el mundo se aleja despacio de mí!